Mira cuán bueno y delicioso es Habitar con los hermanos juntos Mira cuán bueno y delicioso es Habitar con los hermanos juntos En unidad, habitar en unidad Los más viejos podemos recordar esos buenos tiempos En unidad, habitar en unidad Los más jóvenes pueden participar Y los nuevos pueden entrar en el lago en tu vida Demos unos pasitos al Señor A ver, puede hacerlo Puede dar unos pasitos ahí donde está Habitar con los hermanos juntos Mira cuán bueno y delicioso es Habitar con los hermanos juntos Mira cuán bueno y delicioso es Habitar con los hermanos juntos En unidad, habitar en unidad De unidad, habitar en unidad Aledas, habitar en unidad Aledas, habitar en unidad Alegre, alegre es la gente que ama a Dios Alegre, alegre es la gente Los viejos pueden hacer que los huesos empiecen a moverse Dejen que crujan, aceitelos Pronto al cielo yo iré y su rostro yo veré Estaré confiando en él Pronto le vendré Alegre, alegre es la gente que ama ¿Lo es? Alegre, alegre Vamos, vamos, muévanse Regocíjese en el Señor Muestren su alegría Alegre, alegre es la gente que ama Alegre, alegre es la gente que ama Alegre, alegre es la gente que ama Pronto al cielo Pronto al cielo yo iré y su rostro yo veré Estaré confiando en él Pronto me debería Alegre, alegre es la gente que ama Alegre, alegre es la gente que ama Alegre, alegre es la gente que ama Yo subiré y su amor Yo subiré al monte a adorar Yo subiré al monte a adorar Y alzaré mis manos a la mano a mi Señor Y alzaré mis manos a la mano a mi Señor Y decimos Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Yo bajaré Yo bajaré Yo bajaré del monte hacia el mar Yo bajaré del monte hacia el mar Y nunca dejaré de alabar a mi Señor Y nunca dejaré de alabar a mi Señor Aleluya, 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 aleluya Queremos ser lo mejor para la gloria de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Este avivamento no lo apagará No lo apagará, no lo apagará Si el Señor lo ha dado Permanecerá, permanecerá, permanecerá Y las luchas y las pruebas no lo pueden apagar Manta fuerza en la divina del Señor Manta fuerza en la divina del Señor Y no me ignoró, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir 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 No me ignoró, más Cristo vive en mí Cantaré a Jehová por siempre Su tierra como todo Cantaré a Jehová por siempre Su tierra como todo Puedes dejar ese espíritu metodista Y alabar a Dios en todos los corazones Y te descapa yo, hecho alabar Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya ¿Qué edad tenía María cuando empezó a cantar este cántico? Ah, tenía 13 años cuando guió a Moisés en el río ¿Cierto? Y ahora Moisés tiene 80 Así que ella tiene 93 93 Una vieja de 93 dirigió la danza del pueblo de Israel Diciendo, hecho alabar Si una vieja de 93 años pudo hacerlo Y él es el hijo de ayer y hoy es por los siglos Y él es el hijo de ayer y hoy es por los siglos Amar los siglos del carabó Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Padre Dios, mi padre es Dios Mi padre es mi padre es mi salvador Y el exaltad, el Allez es mi salvador Mi mi sanador, el consolador Mi monje de bañer, aleluya, aleluya ¡Cantaré a Jehová! ¡Cantaré a Jehová por siempre! ¡Su tierra es como yo! ¡Cantaré a Jehová por siempre! 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 ¡Cant Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Es el ángel que anda. Aleluya, aleluya, es el ángel que anda. Démonos una pequeña fiesta, hermanos. Bendita el Señor, recogíjese. Nuestro Dios vive. Y podemos darnos la alegría. Y alabar a la hermana que siga Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 porque es libre es charla es charla es charla es charla es charla que alegría Dios que alegría Dios que alegría Dios me gozaré me alegraré y cantaré al cielo oh, aleluya me gozaré me alegraré y cantaré al cielo oh, aleluya me alegraré me gozaré me gozaré aleluya me alegraré me alegraré y cantaré vamos, siga caminando oh, aleluya oh, aleluya y a su esposa se le aconseguirá que la ceniza de mi confío y a su esposa y a su esposa se le aconseguirá me alegraré y cantaré y cantaré y cantaré a su esposa y cantaré 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 a Jehová por siempre porque su tierra es todo en Jehová me alegraré Si me picaba, yo a la paz, yo a la paz, yo a la paz, yo a la paz, los cargos de cada uno, ¡eh, eh! Aleluya, 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 aleluya. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, mi llor de rezar, mi Padre es Dios, mi iglesia al Padre, es mi salvador, mi sanador, mi consolador, mi libertad. Mi Padre es Dios, mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador, ¡eh, eh! Aleluya, 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 aleluya. Podemos darnos una fiesta, podemos negociarnos porque nuestro Dios vive y nos ha bendecido grandemente y es un tiempo de jubileo. Hacen aquí el espacio, ahí en la palma, si no hay espacio aquí, viene ahí para dar unos pasitos, así que haga que esas rodillas paralizadas echen en acción, alabe y bendiga a Dios el tiempo para los hijos, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos escalando, vamos mirando a Cristo, sigamos el camino a nuestro, con Cristo es mucho mejor. ¡Gracias! 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 y lo cantábamos con gozo y confiando en el Señor cuánto más ahora que podemos mirar hacia atrás y ver la senda por la cual el Señor nos ha pasado ciertamente tenemos razones para glorificar a Dios para bendecir a Dios porque ni las luchas ni las pruebas ni enfermedades, ni problemas ni lo alto, ni lo bajo nos han separado del amor de Dios que es el Cristo Aleluya, Aleluya Gloria a Dios tenemos una serie más para terminar esta parte de alabanza por si hay alguien que todavía no ha glorificado a Dios puede hacerlo hay otra serie por aquí marcho adelante y no me detengo pues por los ojos que es mi Jesús cuando nos vuelvan si un hombre llegue yo se llegue a la final cuando nos vuelvan si un hombre llegue yo se llegue a la final cuando nos vuelvan cuando nos vuelvan su hombre llegue yo se llegue a la final La palabra bendita del Señor Vencerá, vencerá La palabra bendita del Señor Vencerá, vencerá Y la gloria toda con valor Y con poder y con amor La victoria en Cristo y el mar La sanidad de provocará Mueblo de Dios, Mueblo de Dios Alabemos al Señor Mueblo de Dios, Mueblo de Dios Alabemos al Señor Con mi Jesucristo Con mi Jesucristo Con mi Jesucristo Soy más que vencedor Con mi Jesucristo Con mi Jesucristo Satanás de si no es mal En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Y en el tiempo del desvanecer Es un grande impresoso nombre, soy más que vencero Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, soy más que vencero Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, sacanando el silencio está En el nombre de Jesucristo, en mi Jesucristo, con mi Jesucristo Es un grande impresoso nombre, soy más que vencero La palabra bendita del Señor, vencerá, vencerá La palabra bendita del Señor, vencerá, vencerá Y la doña moda como a Dios, en mi poder y con amor La victoria y el Dios que está, ya se hará mejor para la Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor Pueblo de Dios, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Gracias.